hola hola qué tal mi gente yo soy betolin 70 ya me conocen del canal de beto coin y miren mi gente aquí está la moneda bicentenial de un cuarto mi gente para todos los que me preguntan beto cuando vas a hacer un vídeo de la moneda de un cuarto bicentenial del monito del tambor del muchachos del tambor queremos saber cuánto cuesta cuáles son sus precios hay de plata no hay de plata por ahí me dijeron que hay una que está muy cara cuánto cuestan ahora vamos a saber eso mi gente miren ahí está la moneda de eeuu de un cuarto bicentenial esta es un silver y hay de plata mi gente bueno quédate en este vídeo para saber los precios que tiene la moneda realmente y cuánto cuesta y cuáles son las que hay hay de plata hay de plata hay una patita y si hay de plata mi gente quédate en el vídeo seguimos miren 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 está esta moneda mi gente qué bella está esta moneda de la moneda de un cuarto del bicentenario miren el muchacho del tambor aquí está la antorcha como se mira tres estrellitas alrededor preciosa esta moneda mi gente muy bella esta moneda que ustedes están viendo aquí es una moneda 40 por ciento de plata mi gente así te la puedes encontrar y la puedes comprar en el internet en ebay de hasta por 10 dólares 40 por ciento de plata trae la s de la casa de san francisco es sin circular y esta moneda te la puedes encontrar hasta por 15 dólares en el internet ahora mi gente las monedas como esta que yo tengo aquí miren son es un set de 1976 también aquí viene la moneda bicentenario aquí está en la esquina miren tengo como mire tengo pintura aquí en el dedo yo trabajo pintando casa mi gente disculpen que salgo a veces con la mano así con pintura miren aquí está está este es un set que viene mi gente de que es el set que viene con cobre y nicole estas monedas mi gente ahí están las tres monedas la a la izquierda buena esa del medio es la del dólar la de la izquierda medio dólar y a la derecha está la de 1976 bicentenial de la cora bicentenial y estas son de cobre y ni con mi gente este set lo puedes comprar hasta por 15 dólares y o 12 10 dólares te lo puedes encontrar en internet yo lo compré ahí comprenlo para que lo tengan esas monedas son proof de la casa de san francisco miren estas dos monedas mi gente al lado izquierdo tengo una moneda de filadelfia a la mano derecha es la de denver de estas monedas hicieron 12 12 billones casi de este tipo de moneda entre las dos mi gente esta moneda circulada tiene un precio nada más de 25 centavos porque hicieron muchísimas ahora depende si tú te encuentras una de buena calidad nuevecita sin circular de la casa de filadelfia y la casa de denver pues puede costar buen dinero pero así como ustedes las que están viendo circuladas valen nada más 25 centavos ahora en el internet este tipo de monedas y mi gente de la casa de filadelfia o la de denver sin circular vienen costando como 5 dólares más o menos tú puedes pagar 5 dólares y te mandan una moneda sin circular ya sea de la casa de denver o de la casa de filadelfia recuerden que la que la casa de filadelfia no trae la p impresa y se sabe que es de la casa de filadelfia pero está entre estas dos monedas casi 2 billones de monedas acuñaron muy linda la moneda acuñada la moneda muy bella miren este sobre que está estamando aquí es un sobre de los eeuu de de la moneda bicentennial silver está así vienen las que son de plata cuando tú compres y veas este sobrecito rojo las monedas que vienen adentro son 40 por ciento de plata mi gente ahí está al lado izquierdo la cora de plata 40 por ciento en el medio está el líquido la del dólar más grande de eeuu vello ese dólar también de plata y el medio dólar a la mano derecha de la cara de kennedy también de plata 40 por ciento tienen plata esta moneda y viene en un sobrecito mi gente rojo ahora cuántas monedas imprimieron de la moneda de cuarto del muchachito del tambor de 1986 imprimieron 11 millones de monedas de plata mi gente y se la pueden encontrar porque hay gente que abre estos paquetitos y las pone a circular sin saber que a veces valen un poquito más pero no son muy caras vayan y busquen las compren su paquete yo les digo no sean seamos como los gringos un poquito organizados que van y compran sus paquetes con tiempo y después súper de valor ahí está la moneda preciosa esta de mil novecientos treinta y seis la cora aquí viene y cuando la vean en este paquetito es porque son plata 40 por ciento de plata mi gente muy linda la moneda bella la del dólar y bella la de mitad del dólar miren ahora sí en este mirar a esta esta viene sola es la presentación esta y miren qué bonita brillosa esa moneda ya les dije puede costar hasta 15 dólares sola y yo le he visto hasta por 8 dólares miren voy a abrir el paquetito para que vean miren aquí está yo la estoy tocando con la mano no se ve tocar con la mano mi gente pero esta es para mi colección personal y las uso para hacer vídeos pero se ponen sus guantecitos esta moneda está sin circular es de la casa de san francisco las que son de plata son de la casa de san francisco aunque hay monedas de cobre y nico que son de la casa de francisco pero miren ahí se diferencian el canto brilloso que son de plata un solo color y en esta presentación viene bueno en este tipo hay diferentes presentaciones pero está así viene sola la moneda y como les dije casas de san francisco 1936 de plata bella esta moneda mi gente preciosa a mí me gusta mucho yo por eso aunque vea las monedas circuladas yo las aparto las cosas cuando hago mis cacerías y la pongo por ahí aparte porque me gusta esta moneda muy bonito el diseño bueno pues ahí está en este sobrecito rojo viene esas monedas que son de plata así viene en esta presentación muy linda mi gente miren miren también mi gente yo también tengo otro tipo de monedas que yo tengo que son también vienen tres monedas así como ésta de 1976 sin circular estas son sin circular nada más no son proof del sobrecito rojo solo son sin circular y son de plata 40 por ciento comprenlo este sobrecito cuesta como 25 centavos en el internet 25 centavos perdón 25 dólares mi gente para lo mejor se lo encuentra más barato cómpralo miren este sobrecito azul también son de plata 40 por ciento pero qué pasa en este sobrecito ya son proof proof sin circular y 40 y 40 por ciento de plata en este sobrecito azul así vienen las monedas 3 igual viene la moneda de la cora de bicentennial también ahí estaba medio dólar y el dólar las tres son de plata y pero en estas son proof y son hechas por la casa de san francisco sea que traen la s pues está ahí mi gente eso es se sabe que son de la casa de san francisco mire que lindas proof ahí está el muchacho del tambor medio dólar a la izquierda y el dólar abajo estas son proof sin circular esta viene costando 35 dólares más o menos el internet hasta 30 dólares comprarlos si lo ves están baratos después suben de precio ya saben cómprensela mi gente muy linda a los que le gusta coleccionar ahí está el sobrecito rojo esta viene solamente sin circular y son de plata no son proof este es proof sin circular y 40 por ciento de plata esa es la diferencia entre sobrecito azul hice el sobrecito rojo muy bonitas compren la mi gente ya saben miren qué bello muy bonito este set a mí me gusta por eso yo lo compré me gusta tenerlo cada vez que yo hablo con de vídeos de cosas me gusta enseñar las cosas físicas porque es más entendible el vídeo mi gente miren y este ya saben es un es un ser proof pero vienen sólo estas son de cobre con nicole y tienen la letra s de san francisco pero al el canto de eso se les ve el cobre y se ve el color de plata muy lindo este este truco también lo puedes encontrar hasta 15 dólares lo venden pero hasta 12 10 dólares lo puedes encontrar en el internet estos son estos son de plata el azul también es de plata pero son proof y el de abajo es un proof pero nada más de cobre y nicole ese que está ahí bueno ya saben este es de plata la venden sola hasta por 15 dólares 10 dólares yo pagué por estas comprenlas la letra s de san francisco preciosa mi gente bella las monedas pues si aquí están miren les voy a poner aquí para que diferencien también cuando ustedes encuentren la moneda están haciendo cacerías y cómo se van a encontrar la moneda cuando viene en el rollito y que como todo mundo sabe todo el que el que busca monedas ya sabe cómo mirar para cuáles son de plata miren ahí está la cuarta moneda la de izquierda a derecha las primeras tres son de cobre con nicole la cuarta es de plata y se mira el ring solamente un solo color y las otras dos son cobre y nicole también así que se diferencia una forma cuando tú andas en tu cacería y encuentras una moneda de plata ahí está hay de plata mi gente ahorita yo les voy a dar precios de las monedas no ahora nomás les estoy diciendo cuáles hay cuantas más o menos hay y cuántas acuñaron de plata miren aquí está la mano izquierda la de la filadelfia en el medio la de plata y el lado izquierdo derecho perdón la de denver este ahí me le voy a poner pueden usar una servilleta un pedacito de papel del baño y se lo ponen encima y así también es un truquito para que ustedes puedan ver cuál es de plata también y lo fácil que se puede verificar si es de plata o no la moneda ya les dije por medio del canto ustedes ven y se nota miren estiró un poquito miren la del lado izquierdo ahí está miren ahí está en el medio está la de plata miren qué brillosa y al lado derecho está la de denver tres monedas la del medio es de plata se nota miren cómo brilla blanco se pone muy fácil la plata la plata tiene un brillo especial y si tú le pones algo blanco arriba va a resaltar así como ustedes están viendo allí ese es otro truquito que pueden ustedes verificar para que sepan que es de plata bueno ahí están las monedas mi gente muy bella las monedas ahí está esta que tengo yo aquí es sin circular yo la estoy tocando con las manos pongas un guantecito ustedes yo lo estoy haciendo este con propósito del vídeo mi gente ahí están miren filadelfia mano izquierda denver mano derecha esos son los que te vas a encontrar normalmente en cuando está haciendo cacerías en el cambio todavía hay este tiene un precio normal las dos monedas un 25 centavos no va a valer más de ahí porque hicieron como dos billones de este tipo de moneda yo hago cacerías y me las encuentro y las aparto porque porque me gustan y casi si salen pero no salen muchas de este tipo de moneda disculpen que al fondo se oye el perrito a la casa que si quiere salir le encanta andar afuera y cuando lo encierra empieza a llorar demasiado disculpen por que él está llorando ahí pero seguíamos con el vídeo me quiere interrumpir pero no lo va a lograr jejeje quiere que vaya y lo saque miren entonces mi gente continuamos ahí están las monedas ya saben ahora vamos a ver los precios mi gente lo que querían saber los precios cuánto cuestan y si realmente hay monedas caras o no hay si hay monedas que cuestan pero hay variedades miren dato muy importante mi gente miren en el año de 1975 en 1976 sólo acuñaron la moneda bicentenial de un cuarto no hubo moneda de 1975 en los dos años acuñaron la misma moneda mi gente un dato importante miren esta moneda que ustedes están viendo ahí es de la casa de philadelphia mi gente es de esas que es de cobre con nico y es el grado más alto que se han encontrado este tipo de monedas que nosotros nos encontramos en una cacería pero es tan especial en un grado 67 fue vendida en 2750 dólares mi gente miren pasemos a esta también que es una normal de esas monedas que circulan pero en un alto grado en un grado ms 68 en un grado más alto que se han encontrado esta de 1976 de la casa de denver así como la otra que era de la casa de philadelphia que esas son las monedas que circulan pero éstas tienen un grado alto por eso es que cuestan eso mi gente no cualquier moneda es porque tienen un grado alto esta de la casa de denver un grado más alto que han encontrado 5 mil 170 dólares en un grado ms 68 mi gente muy buen valor de agarró esa moneda las monedas de este tipo de la casa de philadelphia y denver sin circular normal normal que no tienen un grado alto que son las que son sin circular nada más cuestan 5 dólares nada más mi gente ahora miren ya saben que hicieron monedas plus que hay monedas plus de plata y hay monedas plus de cobre y nicole ahora mi gente miren se encontraron una una moneda de estas plus normal de cobre y nicole está que ustedes también aquí la más alta grado que se han encontrado el grado 70 miren qué bella la moneda en un grado 70 mi gente una moneda de cobre y nicole como lo que ustedes están viendo ahí se la encontraron y cuánto creen que que dieron por esa moneda 850 dólares y miren esta que está aquí otra plus de 1976 pero esta es de plata es una proof pero es un grado 69 la otra era un grado 70 esta es un grado 69 por esa moneda dieron nada más 10 dólares mi gente ahora pasemos y veamos esta miren esta de 1976 una s de plata es el grado más alto que se han encontrado en una moneda de plata que no es proof un grado 69 el más alto mi gente esa moneda la vendieron en 856 dólares mi gente miren aquí está esta de 1976 de la casa de denver doble de las monedas que en liberty así es como ustedes están viendo en las primeras tres letras esta trae el doblaje es la 002 está está la que trae doblaje nomás en esas tres letras y de esa moneda solamente dieron 140 dólares mi gente por esa moneda ahora miren esta de 1976 de la casa de denver también esta moneda que ustedes están viendo ahí tiene todas las letras de doblaje en doble doble y por esa dieron 870 dólares mi gente esas son las únicas monedas que tienen valor mi gente de las que traen doble day las que tienen un alto grado son las que tienen un buen buen valor nada más no hay otras monedas las normales que circulan en que nos encontramos son muy lindas y la colección las coleccionamos pero sólo valen 25 centavos ahora la campeona de todas de las monedas de este tipo de un de una cobra es esta 13 mil 500 dólares dieron por esta moneda en un grado muy bajo 65 pero qué pasa la imprimieron bueno la acuñaron perdón allá como decirles en una moneda de un centavo de 1969 de la casa de san francisco ahí fue que la imprimieron esta moneda bicentennial y esta es la más cara que hay en este tipo de monedas que vale 13 mil 500 dólares de esta moneda miren ahí se nota vean se nota el castillo atrás del soldadito ahí tocando el tambor ahí se notan las paredes las torres del castillo de la moneda de un centavo pues esta es la moneda más cara que hay en este tipo bicentennial las otras el valor más alto como ustedes vieron 5 mil 170 170 dólares y ahí está la moneda 13 mil 500 dólares dieron por ella muy linda a mí me encanta la moneda ya saben mi gente gracias por ver el vídeo ojalá les haya gustado la información se fue muy lejos el muy largo este vídeo pero era necesario para explicar bien todo espero hayan entendido ya saben que los likes en el alimento nosotros y mi gente ya tengo el otro canal de pesca voy a hacer el sorteo ahora a finales de enero suscríbanse los estoy apuntando ya que esté el sorteo y se quieran apuntar ya no van a poder entrar solamente van a entrar los que se suscriban a este canal claro que les guste la pesca porque es un canal de pesca ahí está vayan suscríbanse y díganle que van del canal de veto coin y con mucho gusto los voy a apuntar para el buen sorteo que vamos a tener este final de enero principios de febrero es cash les digo ahora es el dinero en efectivo ya saben apúntense gracias nos vemos babay mi gente